Repasamos todos los goles de la fecha número 5 del torneo de la primera B nacional en Córdoba. Comenzaba ganando Instituto con el gol de Favalli, segundo que marca en esta temporada. Pero lo iba a igualar Aldo Sibi por intermedio de Ángel Bildoso, que también marcó su segundo tanto en lo que se lleva jugado de este campeonato. Huracán le ganó 2 a 1 a Ferro, que empezaba perdiendo con el gol en contra de Pereira. Ahora llegaba al centro desde la izquierda y el delantero del equipo de Caballito, que con un despeje la termina metiendo en su propio arco. Y aquí el golazo de la fecha de Correa, puro amague, se metió hasta abajo del arco y definió para poner las cosas 1 a 1 hasta allí. Se estaba terminando el partido con ese resultado, pero cuando no quedaba prácticamente nada, aparece Caruso solito abajo del arco para el 2 a 1 final de Huracán sobre Ferro. El puntero del torneo, defensa y justicia, gol de guerra para el 1 a 0 sobre Atlético Tucumán. Cinco jugados, cinco ganados para los de Florencio Varela. Unión, le ganó 1 a 0 a Almirante Brown, con el tanto de Salinas de cabeza. Buena victoria del equipo Santa Fecino, al igual que Banfield, que le ganó por 3 a 0 a San Martín de San Juan. Primer tanto de Toledo. El 2 a 0 lo iba a poner Salcedo de penal, tercer gol que marca con la camiseta de Banfield. Y el último tanto del encuentro, Tito Noir, que también venía de marcar en las presentaciones anteriores del equipo de Almeida, que ya está en los primeros puestos de la tabla. Crucero del Norte, en Misiones. Una gran victoria sobre Talleres, 1 a 0 con el tanto de Álvarez. El equipo misionero que necesita seguir sumando. Aubone, para el 1 a 0 de Douglas sobre Brown. Festejan los de Mostaza una nueva victoria después de la que habían conseguido en la primera fecha del campeonato. Y Patronato le ganó con el gol de Chitero a Boca Unidos, por 1 a 0. Y en la cancha de Esportivo Belgrano en Córdoba, el vencedor fue Sarmiento. 2 a 0, con dos goles anotados por Ferradas. Que también venía de marcar un doblete en la victoria del conjunto de Junín ante Almirante Brown. Aquí, otra vez por dos para el triunfo final. baños anotados por Fertal.